El otro país a la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta la vida Yo por eso me quedo y me pesco Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pedero Que nos va a traer los muertos del mundo ¡Puto! ¡Puto! ¡Agua, agua, mata a ir al maripón! ¡Si quien quiere, si no es puta! ¡Agua, mazón! ¡Mata a ir al maripón! ¡Puto! 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 ¡Mata a ir al maripón! ¡Vamos a matar y al malicón!